Música Aquel que venció al mundo ahora vive en mi Aquel crucificado ahora es aquí Aquel que digo yo vencí, vosotros venceré Él es el Dios eterno a quien yo adoraré Fue crucificado por mi rebelión Pero ha resucitado pa' mi salvación Sentado a la diestra está mi salvador Su nombre es Jesucristo quien me redimió Yo venceré Yo venceré Que mi debilidad es a su perfección Porque no me levanta con su gran amor Su misericordia a mi me marcó El valle de los muertos se me revivió Yo venceré 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 Yo venceré